Vamos a ver, entonces continuamos. ¿Cuál es el patrón? El patrón de la cenefa sería rectángulo, coma, cruz. ¿Está escrito o lo vas a escribir? ¿Está escrito en el libro? ¿Sí o no? Sí, ya, muy bien. Sí, mira. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a seguir. Fíjate en el patrón y rodéalo, luego continúa las cenefas. Vamos a ver, le voy a preguntar a mi amiga Daniela, ¿cuál sería el primer patrón? ¿Cuál sería el primer patrón? Sí, fíjate en el número uno. Fíjate el patrón y rodéalo, luego continúa las cenefas. El primer patrón sería... Sería ese como cuadrado y uno así arriba, no sé, pero combinado. El primer patrón sería este, ¿verdad? Así, miren todos ahí en su libro. Viene así, luego bajo dos, luego para acá dos, luego subo, ¿verdad? Luego sale uno acá, más chiquito, sale uno y luego aquí, ¿no? Así es más o menos, ¿verdad? Hay dos de esas figuras. Continúen el patrón. A ver, la primera figura, ¿qué color es? ¿Quién me dice? Violeta. Morado. La segunda es... Naranja. Naranja. Continúe pintando esa secuencia. Morado, anaranjado. Morado, anaranjado. Morado, anaranjado. No, me bote el chicle mi amigo de Alexandro, por favor. Estamos en clase. Gracias. Muy bien. ¿Ya estás coloreando? Colorea. Está coloreado hasta la figura morada. Ahora, la que sigue, ¿qué color vas a pintar? Naranja. Píntalo rapidito. Luego pintas morado, luego naranja. Y abajo, el patrón. Mis, María. No me amuse. Mis. Dígame. Mis, ¿puedes el baño? Vaya, hijito, vaya. Segundo. Vamos a ver. Me equivoqué. El segundo, la segunda secuencia o patrón. Vamos a ver. Esa es la segunda secuencia o patrón, ¿verdad? ¿Sí? Pregunto a mi amiga Yajaira. En la segunda secuencia, ¿qué color es la primera figura? Azul, verde, azul, verde. Muy bien. Continúen pintando. Azul, verde, azul, verde, azul, verde y azul, verde. Rápidamente avancen. Tercer patrón o secuencia, ¿no? Tercer patrón. Vamos a ver. Benjam, ah ya, Benjamín me dice que me espere todavía, ya. Coloreenlo. Tercer patrón. Tercer patrón. En el tercer patrón, las dos figuras son iguales. Mírenlas bien. Son iguales. La diferencia es que tienen diferentes colores. El primer patrón tiene dos figuras iguales. La primera figura es celeste con amarillo y la segunda figura es naranja con verde. Continúa la secuencia. ¿Cuál seguiría? Celeste con, o perdón, azul con amarillo, naranja con verde. Azul con amarillo, naranja con verde. ¿Verdad? Azul, amarillo, naranja verde. Azul, amarillo, naranja verde. Continúalo. Y... Rapidito para ir a la otra página. A ver, ¿quién me levanta el chimuelo y me cuenta en qué se parecen estas dos cenefas? A ver, ¿quién me levanta el chimuelo? A ver, Javier, ¿en qué se parecen? Se parecen en triángulos y rombos. Muy bien. Se parecen en que las dos cenefas tienen triángulos en su patrón. Escriba. Se parece... Ahí abajo tiene que responder. Se parece en... Continúe escribiendo. Estamos en el número dos. Daniela, número dos. Se parece en que las dos cenefas tienen triángulos en su patrón. ¿En la dos, Miss? En la dos, ¿dónde está...? A ver, en la dos hay una pregunta que dice, ¿en qué se parecen estas dos cenefas? Y vas a responder. Se parecen... ¿No estás leyendo que dice ahí se parecen en... y hay unas líneas para escribir? Ahí. Ajá. Se parecen en que las dos cenefas tienen triángulos en su patrón. Se parecen en que las dos cenefas tienen triángulos en su patrón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que ambas figuras tienen triángulos. Y lo repito, por favor. Es que... Se parecen en que las dos cenefas... Sí, también ya está copiado. Se parecen en que las dos cenefas tienen triángulos en su patrón. Punto. Seguimos. Tres. Decora el borde del cartel. Sigue este patrón. Escucha bien el patrón que vas a seguir. Triángulo verde. ¿Qué quiere el dos? Triángulo azul. Vas a seguir ese patrón. Triángulo verde. Círculo rojo. Triángulo azul. Píntalo. Píntalo. Tres. 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 Papón. Tres. 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 Muy bien. Es que a mí yo no sabía dónde estaba y estaba perdida. ¿Por qué? Porque es que me estoy demorando en dibujar de luna. Pero no es dibujar, es pintar nada más. Pintar y dibujar porque falta. ¿Dónde falta? En el patrón número 2 falta una figura nada más y en el patrón número 3 falta otra figurita. Claro, están dibujados, falta colorear nada más. Colorear. En el mío ya está coloreado. ¿Todos? ¿Todos están coloreados? ¿De principio al final? El mío solamente tiene 5 ya pintados. Por eso, pero eso es lo que tienen que colorear los que faltan, pues. ¿5? Por ejemplo, en el número 1, Daniela, fíjate en el patrón y rodéalo donde dice, tenemos el primer patrón que ya lo han rodeado, que son dos figuras. De ahí siguen dos figuras más coloreadas, otra más coloreada y las de ahí les falta colorear. ¿Ya lo coloreaste? No. Eso tiene que colorear porque no está coloreado. Está para que tú le pongas el color naranja, morado, naranja, morado, naranja, morado. Eso, pues. Pero tienes que colorear, tienes que poner los colores. Aparte del patrón que sigue, tienes que poner los colores. Por eso. Tengo un piso bien claro de que dice que también los patrones tienen, se llevan, se continúan por los colores, por los tamaños, por las formas. Entonces tengo que hacer completo mi trabajo. Hago la figurita y la coloreo. ¿Ya? Ya, a eso me refería yo. Claro. Porque ¿qué pasa si yo pongo otro color? ¿Seguiría siendo el patrón? Ya no. No, porque ya está de otro color. Claro. Ya está de otro color. Muy bien. Ahora dice acá. Crea tus propias cenefas usando figuras geométricas. Crea tus propias cenefas usando figuras geométricas. Esto que estás haciendo acá en tu libro, ya es escrito que cosas un patrón. Es también los patrones, las secuencias, nos van a ayudar a poder resolver más rápido las matemáticas. Porque vamos a tener ya bien claro que cosas un patrón, una secuencia. Vamos a ir de dos en dos, de tres en tres colores, de dos en dos figuras, como lo estamos viendo aquí. El primer grupo va de dos en dos, las figuras. El segundo grupo también va de dos en dos. O sea, ya estamos usando también cantidades. Cantidades a través de las figuras, ¿ya? Entonces los patrones son muy importantes para poder mantener el orden en un seguimiento de figuras, de colores, de formas, ¿no? De números, de letras. ¿Ya, chicos? Ahora yo te voy a mandar por el WhatsApp lo que tú vas a dibujar en tu cuaderno. Vas a hacer tres secuencias en tu cuaderno. Yo te las voy a poner. Esa es la tarea de este tema. Tres secuencias que vas a hacer en tu cuaderno. Que yo te las voy a mandar y te voy a indicar cuáles son. Te voy a mandar el dibujito para que tú continúes la secuencia. ¿Ya? ¿Alguien más quería hablarme por ahí? A ver. Pero he dicho bien claro, muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién está levantando el chimuelo ahí arriba de Simia? Dime. ¿En qué se parecen estas dos cenefas? Es que no lo hice porque le estaba pintando el que es el uno. Se parecen en que las dos tienen triángulos en sus patrones. En su patrón, las dos cenefas tienen triángulo. Ya, tienen triángulo. En las dos hemos usado triángulos. Es una secuencia de triángulos con colores iguales. Porque es verde, azul. Y el otro es verde, verde, verde. ¿No? O sea, los dos tienen triángulos. En eso se parecen. Si uno fuera círculos y el otro fuera triángulos, no se parecerían, ¿verdad? Si uno fuera rectángulo y el otro fuera triángulo, tampoco se parecerían. Pero ellas se parecen porque ambos son triángulos. Muy bien, chicos. Yo les envío tan solo, tan solo les voy a enviar la secuencia porque ya han escrito qué cosa es un patrón. ¿Ya? Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Mañana tenemos otros temas. Ayer, sé, sus alimentos. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Los patrónes. Hoy en día. Te graban los dientes después de comer. ¿Qué es? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!